Otro de los temas destacados de esta cumbre fue la participación del líder del partido independentista puertorriqueño Rubén Berríos que instó a los países miembros de la CELAC a involucrarse y apoyar el proceso de descolonización de la isla. La intervención de Berríos se da tras el derecho de palabra que le ofreció el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y quien afirmó que la voz de Puerto Rico es la voz de Nicaragua. Ya en el 2014, la CELAC, fiel a esa trayectoria, en su última cumbre reclamó como suyo a Puerto Rico y encomendó a su directiva a llevar a cabo las gestiones necesarias para adelantar nuestra descolonización. El colonialismo constituye una violación a los más elementales derechos humanos. De ahí que el derecho inalienable a la libre determinación e independencia sea norma absoluta del derecho internacional.